¿De dónde sos, Mariana? ¿De dónde sos? Yo soy de Brasil. ¿De qué zona de Brasil, Mariana? Nací en San Pablo, pero ahora vivo en el sur, en Porto Alegre. Recién comentábamos que has tirado el sotaque brasilero, has agarrado el castellano bien. ¿Te moves entre argentinos mayormente aquí o no? A veces digo que soy de Santa Fe. Ah, muy bien. Somos dos, entonces. Mirá que yo soy de Santa Fe también. Bueno, ¿quién te está acompañando, Mariana, hoy aquí? Vino, ayer tuve la oportunidad de saludar, creo que a tu padre. ¿Hay gente de tu familia que ha venido de muy lejos a acompañarte hoy aquí o no? Vino toda mi familia. ¿Quiénes son? Mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi cuñado y mi novio. Tu novio también. Muy bien. ¿Él no es de acá? No, no es de acá. O sea que... ¿Y ese venía de antes o vino después, durante los años de estudio? No, ese vino al final. Al final. Al final. O sea que no hubo nadie que cautivó aquí en la región, digamos. ¿Y está por acá el tipo o no? ¿Y es brasileño o también? Sí, está. ¿Cómo se llama? Gustavo. Gustavo. ¿Se animan a que lo conozca? Ustedes tienen ganas de conocer a Gustavo, ¿no es cierto? ¿O no? Gustavo, ¿dónde estás? ¿O sogro va a permitir que Gustavo venga o no? ¿Sí? ¿Dónde está el suegro? ¿Dónde están los padres de Mariana? Pai, me contan mal. ¿Dónde está el padre de Mariana? Ah, ya está. Aquí está el enamorado. ¡Opa! ¿Cómo es el nombre enamorado de Mariana? Gustavo. Gustavo. ¿Cómo ha sido tan irreverente usted venir a traer una... sacar una menina y tirarla para Brasil allí? Ah, sí, sí. Yo no estoy entendiendo mucho, pero... ¿Cómo se va a ayudar a traducir? Dios. Dios, Dios, Dios. Siempre la culpa la tiene el Señor. Mi hermano. Gustavo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Vocé que estuda o trabaja? Teología. Teología. Un asping, genero coelho. Un asping, genero coelho. Ok. Yo acredito que... Gustavo, ¿tiene algo para decir a usted, por favor? Este es su momento. Yo no hablo español, entonces... yo voy a hablar en portugués. Creo que usted va a tener que dar alguna respuesta. Mi hermosa, ¿sabes que dos años de enamorado, mucho tiempo juntos, y... yo sé que este lugar es especial para usted, y yo sé que usted está con las personas que son especiales para usted aquí, y que... este es el fin de una nueva etapa y el comienzo de una nueva etapa. Y... al menos de esto que sea especial para usted, yo quiero que esto aquí sea especial para nosotros también, y que sea el inicio de una nueva etapa. Por eso, quiero te hacer una pregunta. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, vieron que esta universidad no solamente entrega títulos.